Gárgolas de los vacatranes Aquí, que por completo yo me entregué Hasta a mitad de ellos despecé Sin importar si yo iba a perder Me hice por ti Aquí, que por completo yo me entregué Hasta a mitad de ellos despecé Sin importar si yo iba a perder Me hice por ti Aquí, yo me hiciste todo lo que siento Aquí, que tú a Dios puede matarme el entorno Aquí, que yo me di sin pensar en mí Aquí, todo lo que hice por ti Me dice que yo voy a hacer si no te tengo Ponerme a llorar, yo no lo creo Y aunque en la noche siempre te estoy recortando Con cada día te voy olvidando Un momento de dolor estoy pasando Porque en la noche siempre yo te estoy soñando Tu piel y tu calor deseando Pero vas a ver que no te cojo A ti, que por completo yo me entregué Sin importar si yo iba a perder Me hice por ti Sin pensar que yo iba a perder contigo seguir No es que imaginé que es que iba a morir Mi intención contigo fue echar pa'lante Ver tu nombre a tu amigo y hasta tu cantante Nunca le subes tu cosa en la mente No fallaste a ti y tampoco a mi gente No tenerte, me duele No tenerte, me duele A ti, que por completo yo me entregué Hasta amistad yo deprecié Sin importar si yo iba a perder Me hice por ti A ti, que por completo yo me entregué Hasta amistad yo deprecié Sin importar si yo iba a perder Me hice por ti A ti A ti, a ti, a ti Esto es Cargola Mi gente Prepárense Lo que viene No está fácil J.J.O.